Sin lisura, por favor, ¿qué has dicho? ¡Que ya vas, hijo de puta, señorita puñetere! Aquí hazlo bien, señorita puñetere, con pelado lisura, sin censura, marcando la diferencia en todas las redes sociales, con temblor y sin temblor, ¡para cualquier hijo de puta! ¡Por favor, por favor! ¡Aún, señorita puñetere, con estos pobres hijos de la valienta puta, que se creen en gozo, estos hijueputas sí saben lo que son, son una manada de marihuanero, triquero, fumones, que lo único que hacen es hacer quedar mal es a la asociación del gremio de reggaetoneros urbano de la sociedad. ¿Qué has dicho? ¿Qué están diciendo? Ya van a ver, hijo de puta, lo que es un verdadero reggaetonero. ¡Pónganme la base! ¡A ver, dale, pues! No, no es así, no es. ¡Póme tu besos pa'lante, 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 pa'lante! ¡Qué sorpresa! ¡Qué ritmo que has tenido! ¡Qué divino, Mr. Lisuras! ¡Un aplauso para él! Y eso no es todo, señorita puñetera, ando super ready. ¡Pónganme el vipre y ayúdenme el público! Que la puta es tu madre, 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 la tengo, la puta es tu madre, la puta es tu madre, que 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 la puta es tu madre. ¡Oh, Dios mío!